Hola, soy Franco Roquia, soy de Zarate, Argentina, esta es mi primera temporada en Burgos y juego de Alejo. Bueno, el Burgos tiene una lateral la verdad que invidiable de muchas ciudades y espero para esta temporada, que disfrutemos todos de que sea un año bonito para todos y este plago de éxitos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!